¡Suscríbete! De cuando vas con Coraidon Que cuando vas andando ¿No? Sí Vale, mira Aquí tenemos al Gimigol este ¿Vale? Una moneda de Gimigol Vale Y ya está Bueno, es una forma de Gimigol Que no se puede atrapar Ya lo he explicado en su momento Cuando presentara al Pokémon Es verdad, tío El Coraidon tiene una música específica Vale Vale, vale, vale Esto no lo sabía Bueno, porque hay Pokémon Ojo, veo ahí un Shappet Un Oricorio Vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Antes de eso Mira, aquí tenemos un objeto Me lo voy a coger Porque igual, en serio Bueno, una Pokéball Si os apareció un Klaus aquí Ahora de repente Vale, vamos a enfrentarnos A la niña esta, ¿no? ¿Quién lleva de primeras? Lleva a Flamigo Venga, vamos a Flamigo Hola, niña Buenas Anda, has venido que guay Combatimos Sí, sí, combatimos Claro ¿Para qué te iba a hablar si no? Tiene un Happiny Vale, le vamos a pegar Una buena hostia a un Flamigo, eh Sí Le vamos a pegar Una muy buena hostia a un Flamigo ¿Sólo tiene Happiny? Vale Lo matamos de una de las dos Doble matadas Vale, ya está Chao, 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 chao Ya está Combate fácil, ¿no? He visto que no tiene ninguno más Así que, venga Se acabó Experiencia Dame dinerito también Y lo vamos Y que luchas bien, jolín Pues sí, sí Luchamos bien Lo intentamos Lo intentamos Vale, eh Vamos a ponernos a atrapar Pokémon, ¿no? Vamos a ponernos a tapar Pokémon Por esta zona Mira, esto lo vimos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Landemouse Landemouse se llamaba Hola, Shaped Hola Hola ¿Qué pasa, Shaped? ¿Cómo estamos? Vale, nivel Dieciséis ¿De qué le atacamos? ¿Me lo cargo con un golpe aéreo? Sí, puede ser, ¿eh? Puede ser ¿Se atrapa de una Pokémon? No creo Oye, me gustaría tener las Veloz Balls, tío Las Veloz Balls son muy clave A ver si las encontramos Ojo, ese es el loro Ah, tío Atrápate, Shaped No me tocan los huevos Rencor Eh, claro Rencor me quita los PP Del último movimiento que use Como no he usado ninguno Falla, evidentemente Va, 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 va Te atrapas, ¿eh? Mira el loro Mira el loro Eh, mira el loro Mira el loro este ¿Cómo se llamará el loro este? No hay muchos loros en Pokémon, ¿no? Así que que yo piense Está el chatot Bueno, a ver Tampoco sé si esto es exactamente un loro, ¿no? Es un pájaro No sé si exactamente un loro Pero así que yo piense Está el chatot Y... No me viene ninguno más a la cabeza ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué eres? Nuevo Pokémon, chicos ¿Qué es? Squakabilly Vale ¿Y tú eres igual que los otros? Yo me la jugaría que sí, ¿eh? Me la jugaría que es igual que los otros Y que simplemente pues son Variaciones de color que tiene Pero que son todos el mismo Golpe aéreo Buena, hostia Me ha pegado Voy a tener que atagarle ¿Me lo cargo de un golpe aéreo o no? ¿No? Vale, no, no me lo cargo Cuidado que me hace golpear A mí me mata de otro Vale, se tiene que atrapar Se tiene que atrapar ¿No te atrapas o te ventilas al Flamigo? Te atrapas, ¿no? No, pues no se atrapa Pues fíjate tú que no se atrapa, ¿eh? Ataca rápido Vale, pues tenemos otra oportunidad Flamigo, tienes otra oportunidad de sobrevivir Podría cambiar de Pokémon, ¿eh? Pero es que no No, no voy a cambiar ¿Veis? No voy a cambiar Y lo voy a atrapar Escuacabili Vaya nombrecito Atrapado Vale A lo mejor ahora la Bokedex me pone algo, ¿no? De forma no sé qué ¿Veis? Plumaje amarillo Hay varios Pokémon Loro Vale, es un loro Sí, es un loro Su carácter agresivo se ve reflejado en su estilo de combate Se lanza picado sobre sus rivales para enfrentarse cuerpo a cuerpo Vale, es un loro Bueno, eh... Sí, bueno Desde el chatot no veíamos un loro Yo creo que el chatot es el único loro Aparte de este nuevo Escuacabili Que ahí en la foto se veía verde Vale, puede ser que el verde sea la forma más común, ¿no? Mira, mira los esquidos ahí Un rebaño de esquidos Eh... a ver ¿Para que hay algún objeto o algo? Vale, Pueblo Altamía Ahora entramos Aquí no hay absolutamente nada No sé por qué te permite venir Ah... ¿Hay algún un poco más por aquí? Yo creo que había alguno más, ¿eh? Eh, Murkros Vamos a ver uno de primero al Krokalor, por ejemplo Porque a Murkros no lo he atrapado, ¿no? No, no me suena ¿Hola? Te he visto sorprendido Vale, no, no, no No había atrapado yo a Murkros todavía Vamos a hacerle ascuas Oye, Krokalor, cuando quieras Aprendes un ataque diferente a ascuas, ¿vale? Cuando quieras Ah, mira, ahí está el auricorio Vale, el auricorio, sí Me sonaba, me sonaba Algo más... Yo recordaba que algún poco más había visto por aquí Buah, espérate Al Murkro... Al Murkro... Le vamos a tener que tirar aquí una super, ¿eh? Al Murkro le vamos a tirar una super, ¿eh? Eh A ver No, jo, jo Eh... Jeje ¡Murkro! A ver, le voy a hacer mordisco Yo creo que no le voy a botar de un mordisco Un poco eficaz Ha quedado poca vida, pero yo creo que lo voy a aguantar Bien Vale Y ahora te atrapas ¿Vale, Murkro? Y ahora te atrapas Y me dejas a tocar los huevos ¿Ok? ¡Murkro! Por favor, te lo pido No te escapes más de las Super Bowls Porque además no me quedan muchas, ¿eh? Eh... Murkro Ya Hasta aquí hemos llegado, ¿vale, Murkro? O te atrapas o te mato Es que al final hay que amanezar Es que al final aquí hay que amanezar a los Pokémon, tío Vale, venga, Murkro ha tomado Subo el 17 Perfecto Y Murkro, otro más que registramos ahí la Pokédex Pokémon Oscuridad Muy bien Vamos a coger el número 232 de la Pokédex Paldea Y se me acaba de cruzar este otro No, no, no Huyo, huyo Bueno Espérate porque no me voy a dejar huir No me voy a dejar huir Voy a cambiar a Klaus Por cierto, a Klaus le he enseñado Garra Metal Que lo tenía por ahí como MT Y se lo he enseñado y... Yo creo que está bien Jornado Vale, no me voy a quitar una mierda Eh... Tumba rocas Tumba rocas y... Yo creo que no nos lo podemos ventilar de un golpe, ¿eh? Vamos, mételo duro Me he hecho re trece de... Oh, el Murkro este, tú Venga En vez de ya un tumbarro casi... Mando a volar Venga, hasta luego Hasta luego Venga, 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 venga Ya está, ya está, ya está Murkro, venga, ya está Vale Eh... Vamos de aquí Había un unicorio aquí delante volando Mira, aquí está ¿A quién debería poner de primeras? El Murkro ese... Uf, que se vaya, que se vaya Que no quiero combatir contra él Ah... ¿Podemos ir con Croca Color? Vamos a ir con Croca Color Y le hacemos un mordisco Hola Buenas, oricorio El oricorio español Vamos con... Mordisco Este es fuego, ¿no? Sí, este... Oricorio es fuero Es fuego volador, evidentemente ¡Hostias! No le quito una mierda Cannon A ver si le quito un poquito más Gruñido Vale, no me importa el Gruñido Voy a hacerle un ataque especial Cannon A ver Bueno, ya eso ha estado un poquito mejor A ver de una Pokéball Que... ¿Cómo está? Yo creo que ahora no vamos a necesitar Un Super Bowl Pero voy a probar la Pokéball Me ha hecho... Me ha hecho un giro Pero creo que ha hecho ya Mago de Crítico, ¿no? Crítico que me ha hecho ahora No sé si ha hecho un Mago De hacer una captura crítica A ver No, igual no ha sido un Mago de Captura Crítica Y me he flipado yo A ir afilado Vale, miramos el ataque Menos mal Vamos a tirarle Vamos a tirarle Super Bowl, por ejemplo Y voy a levantarme Un momento Cuidado que le he dado un error a la Play Me acabo de dar cuenta De que no tenía cerrada la Puerta de mi habitación Vamos a tirarle una Super Bowl A la Oricorio A ver si está esa trapa No me está haciendo ni un giro Me estás tocando los huevos, Oricorio Y otro crítico ¿Cuántos críticos me ha metido el Oricorio, tú? ¿Cuántos críticos me ha metido el Oricorio? Por disco Vale, eh... Otra trapa O probablemente te cargues al Crocalor Y no quiero que te cargues al Crocalor Oye, con la tontería Vamos a echar 10 minutos En atrapar a los Pokémon Que me quedaban aquí, eh Gruñido Otra vez se ha escapado Tú, me estás tocando los huevos Pero una barbaridad Le voy a meter otro mordisco Con la bajada de ataque que me he hecho No lo voy a meter ni de coña El que si me botas El de otro picotazo El que si me botas El de otro picotazo Y me quedan dos Super Bowls, eh Se han puesto Modo Modo pesado, eh Que pesado Un Oricorio Pero no te vas a atrapar Un Oricorio de mierda A nivel ¿A nivel qué? A nivel 15 Y no se va a atrapar Eh... ¿Hola? La cosa es que no tengo nada para paralizar Es que no me hace ni un giro Pero ¿qué pasa con el Oricorio este, tú? Es que no tengo nada para paralizar, tío Ni para... No, no Ni para provocar ningún problema de estado No tengo nada No tengo nada para provocar problema de estado Y me he quedado sin Super Bowls Yo que sé Voy a probar tres Pokéballs o así Y... Y lo mato, ¿sabes? Tú, qué pereza, ¿no? ¿Cuántas Super Bowls le he tirado? He tirado cinco por lo menos, ¿no? Eh... Qué pereza Qué pereza, eh Qué pereza Bueno, vamos a sacar a Klaus Que tiene la habilidad caparazón Lo que da golpes críticos Ya no me voy a poder meter más críticos A ver el Oricorio este de los huevos Eh... Yo qué sé Vamos a... Drogar dos más, eh Esto es de coña, tú Es que no... No he hecho ni uno mago, eh Hola Oricorio Buenas Me voy, eh Me voy de combate Me voy Paso Lo mato Lo mato Ya atraparé uno cuando tenga Ultra Balls ¿Sabes? Porque no sé qué pasa con el Oricorio este Madre mía Tumba roca Venga, tumba roca Y muere Tumba roca Y muere Adiós Venga, para tu casa Venga Hasta luego, tío Pesado el Oricorio, tú Nos ha atrapado Uf Qué pereza, tú Qué pereza Uf Me ha puesto de mala hostia el Oricorio, eh Vamos a curar, anda Vamos a curar Vale, mira Ahí hay más Squabili Como... No sé cómo se llama Squabili o cómo se llame el Pokémon ese Hay unos cuantos más por ahí Vamos a echar un ojo a la Pokédex Porque creo que ya Con los progresos que he hecho Con las capturas que he hecho Me van a dar ya las Ultra Balls Venga, esperamos volver a verte ¿Dónde es esto? Pokédex, aquí Efectivamente, aquí es la Pokédex Llevamos 60 Pokémon capturados Y si nos metemos ¿Dónde era? Aquí En los trofeos Vale Hemos completado 40 entradas Me da 10 Ultra Balls Aquí me da, ¿qué? Caramelos S Una Piedra a Fuego Y lo siguiente será una Maya Ball Una Maya Ball me vas a dar, tío O 10 Maya Balls o las que sea Pero bueno, Maya Balls me vas a dar En serio ¿No hay nada mejor para darme Que unas Maya Balls? ¿Ese es Oricorio? Sí, sí, sí es Sí es Voy a poner más Clau Tú Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá Que el de antes me ha tocado Los huevos muchísimo Lo mato Yo creo que Mira Si aguantas un tumba roca Te intento atrapar ¿Vale? Y si no, pues te jodes y te mato Si no te jodes y te mato Venga Te jodes y te mato Que te he metido un por cuatro A ver No ha sido la mejor Ir a atacarla con un tumba roca Pero es que la otra Era un poco eficaz Vale, aquí hay otro Tandemus Estos Hay Oricorios por ahí Oricorios por allá Y hay Drifloons Hola Vale, Drifloons Si se atrapa con una Pokebo Incluso Hola Drifloons ¿Qué pasa? Nivel 15 Tendría que haber comprado algún Algunas Super Bowls Vendetta No me quita mucho Otra garra metal Si lo hago crítico Lo vamos a dejar ahí en rojo Perfecto Impresionar Me da absolutamente igual Drifloons Estás en rojo Estás a nivel 15 Te vas a atrapar a una Pokebo Esto es así No hay más No hay más debate Aquí Es que no hay más debate ¿Sabes? Dos Tres Y cuatro Te vas a atrapar Ya está Drifloons ha atrapado Perfecto Ok Todo ok Todo correcto Venga Completamos entrada En Pokedex de Drifloons Entiendo que Drifloons Y Shappet Están apareciendo Porque es de noche Si no fuese de noche Dudo que apareciesen aquí Así por la cara Y antes de Irnos a por Otro Oricorio Que estoy viendo varios Voy a comprar Super Bowls Antes de gastar La Ultra Pues hombre Si le puedo colar Una Super Bowls Vamos a comprar 30 Hostias Solo tenemos 26.000 de dinero Oye Tenemos poco dinero Voy a comprar 20 entonces Voy a pagar con dinero No sé Porque a punto de liga Todavía no sé muy bien Todavía no sé muy bien El funcionamiento Vale Teníamos una Oricorio aquí delante Se pone a llover ahora De repente Vale Vale tú Escúchame Escúchame Te voy a atrapar Vale Te voy a atrapar Golpe aéreo ¿Cuánto lo quitan? Hostia vale Este lo he matado sin querer Vale Bueno De hecho es que sí Es que no lo mataba Vale Había Hay más Coabili de estos Por aquí No sé cómo se llama Exactamente Yo había visto un Oricorio Por aquí Antes ¿Quiero ir primero por el Oricorio? Ah mira Aquí está Vale Había que meterse ahí Sin chocarse Sin chocarse Con ninguno Vale Oricorio Golpe aéreo No le hagas crítico Flamigo por favor No puedes Esto de coña tío ¿En serio? Es que no sé ¿Me estás vacilando o qué? Me parece que me estás vacilando tío Le he colado Dos críticos ahora A los Oricorios de mierda Por favor No le hagan más críticos Pero amigos Eh Al 14 No Espérate que este está al 14 Igual lo mato Igual lo mato a este sin crítico No puede ser Vale Voy a pensar que a este me lo he cargado Porque está al 14 Y que a uno al 17 o al 18 Que es lo que me estaba saliendo antes No lo mato No, no, no Y tira para atrás ¿Qué haces tío? Vamos a ver Tienes un Pokémon delante Y lo que se te ocurre Es que está más cerca El que tengo detrás Que tienes que girarte Completamente para ti Al de la Pokémon Hostias Ahí ha estado regular esto ¿Eh? Hostias Que se ha metido en el pueblo Claro Y como en el pueblo No puedo capturar Ha desaparecido A mí me están vacilando Hostias Daspars Este lo vimos antes de terminar En el episodio anterior Y no me había salido hasta ahora Estamos aquí al lado De la entrada del pueblo Y ojo que todavía han entrado el pueblo Y veremos si entro Oye Daspars le han metido evolución O qué Estaría guapísimo No sé si lo han hecho ¿Eh? No tengo No lo sé Me quiere solar haber leído algo Pero no sé si era real O era O era una Suposición o algo Estaría guapo Una evolución de Daspars Supongo que la necesita Pero vamos Desde hace mucho tiempo Y con esto que están haciendo ahora De sacar tantas evoluciones Un poco más antiguos Oye pues Una de Daspars O una forma Podría incluso haber puesto Una forma regional de Daspars Con su evolución A ver Ojo Ojo que en la Pokédex Si os habéis fijado Tres oricorios aquí A ver si he trocado alguno Si os habéis fijado en la Pokédex Estaba Daspars 188 Y Dirling el 190 189 entre medias Es una única fase evolutiva O es una evolución de Daspars O es otro Pokémon Que no tiene evolución Ni pre-evolución Vale tú Yo que sé Te voy a hacer brinco Te voy a hacer brinco Con esto no te voy a matar ni a coña De hecho esto no resiste por 4 Porque es fuego Aire afilado Y me habrá hecho crítico No, no me he hecho crítico Vamos con doble patada Lo voy a quitar más que el brinco Vale Está en naranja Vale, oricorio Te vas a atrapar, ¿vale? Amigo Coñido, sí Me baja el ataque Todo lo que tú quieras Sí, sí, sí Bla, 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 bla Eh Vale Vamos a probar una Pokédex Porque igual es que el oricorio De antes estaba tonto No me lo puedo creer, tú No me lo puedo creer El de antes se ha ido De 5 Super Balls De no sé cuántas Pokéballs Y estaba a menos vida Vale O el de antes estaba Tocando muy muchísimo Los huevos Que sí O yo qué sé, tío O hemos tenido mucha suerte Con este No sé Bueno, oricorio Estilo apasionado Ahí está Número 100 En la Pokédex oricorio Que tiene 4 formas No sé si están a las 4 formas Puede ser que estén a las 4 formas Claro, como estamos ahora Ahora mismo en el mapa ¿Dónde estamos exactamente? A ver Aleja el mapa ¿Dónde estamos exactamente? Bueno, sí Podríamos decir que estamos en el sur Bueno, sí Puede ser que aquí esté el oricorio este Pues el oricorio El oricorio sevillano El oricorio El oricorio del sur de España Sí, bueno Puede ser Puede ser que En otras zonas En otras regiones Encontremos al resto de oricorios Vale, curamos Curamos y listo Vale, me queda algún Pokémon Por otra parte de aquí Diría que no Que simplemente a lo mejor Me quedan las formas estas De Atrapar otros Otros loros de estos Con otros Pelajes A Growlithe lo atrapé, ¿no? Sí, a Growlithe A Growlithe lo atrapé Vale, pues Yo creo que no vamos a ir Para adentro del pueblo ¿Qué? Pero si estaba el sapet a un metro No, no No quiero combatir con el sapet Si el sapet estaba a un metro Entrago sin querer a combatir Vale, lo que decía Que por aquí estaba el El Pokémon este Pero aquí Por aquí puede subir, ¿no? Sí, claro Vale, bueno Por aquí estaban los loros estos Sí, podría atrapar Atrapado al amarillo Está el verde Está el azul Bueno Son formas del Pokémon Que sí, si me las encuentro No las voy a atrapar Pero es que ahora mismo No hay ninguno tampoco ahí A ver, hablemos con la gente Bienvenido al pueblo Altamía Aquí vivimos rodeados De arte y flores Altamía Como las cuevas de Como las cuevas de Altamira ¿Puedo ir por ahí La relación del nombre? Puede ir ¡Hostia! ¿Quieres donde la prueba De los Sanflora? Los Sanflora a dos FPS Vale, sí, sí Parece que es aquí Bueno, vamos a investigar Un poquito el pueblo, ¿no? Bueno, esto ya es fuera del pueblo, ¿no? Sí, sí, sí Esto es fuera del pueblo Voy a coger estos que todavía hay Vale Esto es comida De momento no me interesa Esto... Oh, unos churritos, ¿eh? Bueno, unos churritos, ¿no? No, pero no me interesa Mira, pueden nadar, ¿eh? Esto es por ahí Va dos por horas nadando también Eso... Entiendo que es porque No tiene la técnica de nadar todavía Aquí está la gente De momento no puedes hablar mucho con ellos No te dan gran información ¿Dónde estará, eh? Me voy a quedar con mi novio aquí Delante de la estatua esa tan rara No tiene pérdida Así que, ¿por qué no viene? Uf Vale, debe estar delante De otra estatua rara Allí estoy viendo a uno al fondo Que es igual que esta De otro color De hecho, estoy viendo que hay varias, ¿eh? Oh, mira, mira, mira Allí hay un juego con los Sanflora o algo, ¿no? Vale, la prueba de gimnasio Puede que esté por allí En algún momento no me voy a meter Eh... Aquí hay otra estatua de estas raras, tío ¿Qué voy a tener que mirar? ¿Todas las estatuas estas A ver dónde está la novia del tío este? Tiempo de cosecha Autor Bryce ¿Es un... ¿Es un escultor o qué? ¿El líder es un escultor? Eh... Tiene pinta, ¿no? Vale, aquí hay otro sitio para comer Sitios para comer Hay un montón de sitios para comer Hostias Me tiro mal pegado Esto es un... Hostias, ¿cómo se llama este, tío? Bueno, está la evolución final de Flabebe La verdad que no me sale No me viene el nombre Me encanta este pueblo, dice Oh, muy bien, chaval Eh... Aquí hay otro centro Pokémon Vale, centro Pokémon Hay uno por cada lado Que se puede entrar al pueblo, ¿no? Hola Acabo de destacar La elegancia conceptual de la obra El contraste de sus matices Y la ejecución Aunque supongo que un aficionado Como tú no alcanza A comprender sus sutilezas No, a mí esto me parece una mierda Y en general Todo el tema este artístico Que se pone muy flipados y tal Me parece bastante mierda Poco propio Autor anónimo No sé si esto hace referencia Algo de español No tengo ni idea Si hace referencia No lo sé No lo sé, de verdad No lo sé Me parece una sobrana mierda Me encantan los molinos Muy bien, señores Oh, una agarra rápida Eh, no, no quiero bajarme Quiero... Eh... Vamos a ponerle a agarra rápida a alguien Vamos a ponerle a agarra rápida a alguien Porque, total Si es que no tenemos objetos Solo tenemos la... El carbón ¡Pokemon lento! ¿Quién es lento? El crocarol es lento, la verdad El crocarol es bastante lento La voy a poner el Klaus Porque ahora mismo Lo que tenemos en el equipo Es de lo que más me gusta, la verdad Y aunque quizá no sea muy lento No sé cómo va de velocidad Yo creo que sí será un poco lento Pero aunque no fuese lento Prefiero tenerle a alguien Que el otro Pokémon que no voy a utilizar A ver, por aquí Bueno, por aquí Hay objetos ¿Veis? Pokémon que hemos ido venciendo Escuau... Escuacabili Vaya nombrecito del loro, eh Vaya nombrecito para el loro No sé... No sé de dónde vendrá ¿Esto es un laberinto? ¿Esto es un laberinto? Pero bueno, es que lo hay Puedo ir saltando por aquí Vale, mira Aquí hay otra estatua de estas, tío ¿Qué hace el niño aquí escondido? Voy a poner el... O la niña ¿Qué pasa? No hables con el esquido, tío Cada vez que hay un Pokémon Al lado de una persona Habla con el Pokémon Que sí, que está gracioso o no Como el Pokémon se levante y tal Pero... Yo qué sé Por aquí tampoco se sale Esto lo hemos perdido con Magikar En un desierto Vale, está perdido aquí en el laberinto No puedo subir Ahora, ahora ¿Hay algo aquí? Debe ser orientarte muy bien Si has conseguido llegar a esto aquí La gente no suele controlar este recoveco Así que es como mi base secreta Bueno, sé orientarme bien o... O tengo acuerdo de ahí Lo que estoy pasando por encima Vamos a decir la verdad A ver si es capaz de llegar al centro Del famoso laberinto de Puebla, alta mía Eh... No me voy a poner a hacer el laberinto La verdad Pero no me voy a poner Porque no hay ninguna recompensa Ah, hola, mira Esta es la novia del tío aquel Mira, no me quiso quedar Delante de las estatas raras Pero es que no he visto Cuantas estatas raras hay en este pueblo Ah, pero yo no puedo intervenir No puedo hacer aquí nada Oye Y si voy ahora le digo Oye, que tu novia está allí En la otra No puedo No puedo En serio no puedo intervenir, tío Esto es típica misión de Pokémon Que acabas interviniendo, ¿no? Y te da un objeto Y te da las gracias Pues parece que no puedo hacer Parece que no puedo interactuar con esto He hablado con los dos Bueno, más que eso ya No puedo hacer nada, creo A ver, aquí arriba hay algo Ah Aquí arriba es el... El estadio Campo de batalla Pues yo creo que no vamos a ir ya al gimnasio, ¿no? Es que aquí tampoco parece que haya mucho más La gente no tiene muchos diálogos No hay casas en las que entrar, ¿no? Como en... Como en otras generaciones Como en otros juegos de Pokémon Cuando llega la primera vez Los Sankers migran aquí Impulsados por la brisa Pues mira, mira No hay mucha gente con la que hablar Como digo Bueno Cosas que ver Bueno, está el laberinto este He cogido un par de objetos Creo que hay aquí dentro Pero ya está, no hay más Y... Si es que no hay más Nos vamos al gimnasio Claro, tengo que ver Es un pueblo Tampoco es una ciudad, ¿no? Es un pueblo De hecho, ciudades Yo creo que está Ciudad meseta Y habrá una ciudad En Barcelona Y creo que no hay ninguna más Habrá una en la zona de Barcelona Que será Donde se encuentre la liga Pokémon Y yo creo que no hay más ciudades Y el resto son pueblos como este Mira, aquí hay una casa Esta casa a lo mejor sí puedo entrar No, no No, suelen tener como una indicación En la entrada Si puedes entrar ¿Y esto qué? El parque este de Dos San Flores Yo no sé si aquí habrá una prueba Si aquí habrá algo Así por encima tampoco voy a objetos Voy a subir Voy a subir Pero no sé si habrá algo Eh Por estas escaleras Si no hay absolutamente nada Qué guay Parece divertido Es en plan Es un parque de niños esto Ambientado con San Flores A ver, ¿puedes subir por aquí? No Yo creo que me voy a salir de aquí Porque esto no tiene pinta de De que haya nada, eh No veo ningún objeto tampoco Me queda un niño con un escuido Qué bonito, dice Llueve Soy chica de alturas Me han quedado sitios altos Y me han dicho que fuera de pueblo Y unas torres enormes Yo no sé si se estará refiriendo a los molinos Vale, me tiro por aquí ¿Y qué? Vale, estamos completando de alguna forma esto ¡Ah, mira! Pues sí que había algo Inter... En fin Esta debe ser una obra de Bryce Aunque el estilo de Ife era un poco de lo habitual Esto parece un disco Infinidad cósmica Autor anónimo Pues... Hombre, si autor es anónimo No es Bryce Si el autor es anónimo No es Bryce Amiga Amigo En fin En fin, en fin, en fin Vámonos A Ginasio Ginasio tipo planta ¿Por qué es lo importante para esto? Pues evidentemente Flamigo Y evidentemente Crocalor ¿No? También es importante Crocalor si aprende un ataque Que no sea ascuas Por favor, lo pido De verdad Por favor ¡Hombre! ¿Quién está aquí? Fijaos en un momento a la derecha Ese Grident Con un pastel en la mano En la imagen, tío Qué bueno Vaya, ¿qué haces aquí? Pues... No sé He venido a... A comer Qué fuerte que hayamos coincidido De nuevo en el mismo gimnasio ¿No? No vayas a pensar Que te estoy siguiendo Para combatir contra ti, ¿eh? Para nada No es mentira, te lo juro ¿Sabes qué te digo? Que hoy no te voy a proponer un combate ¡Ea! Aunque me muera de ganas Por cierto, estoy segura De que tus Pokémon Se han vuelto más fuertes Desde que conseguiste la primera medalla Con esto fijo Que estarás preparado Para lo que te echen Ya verás Tres frascos de Eter Yo mientras tanto Entrenaré un buen puñado de Pokémon Para entretenerme un rato ¡Chao! Hasta luego, vencía Bienvenido a gimnasio El pueblo alta mía En un segundo Caputo tu nombre En el registro de contrincantes Listo, ya estás ingilito Si quieres desafiar A la ley de gimnasio Bryce Debes aprobar Primero el examen de gimnasio Te preguntarás En qué consistia Que sí Se llama La recolección de San Flora Verás El pueblo alta mía Es una vía Que se caracteriza Por su devoción al arte Y aquí tenemos una costumbre Para dar la bienvenida A los foráneos No existen hacer Que reúnan San Flora Pokémon que representan La inspiración de la naturaleza En nuestras obras de arte Y la gratitud al sol Por hacerla crecer Entonces lo que tienes que hacer Es pasearte por el pueblo En busca de varios San Flora Ya sabes Los foráneos en flor Que se asemejan al sol En cuanto haya Con diez Pásate por la plaza San Flora Y conseguirás tú Aprobado De marcado en el mapa Donde se encuentra la plaza San Flora Así que ve allí Antes de nada Para hablar con la encargada La serie de Gineasos Tuerce a la derecha Verazos grandes Es escultura de San Flora Que flanquea la entrada Vaya bien la búsqueda Vale Pues vamos a iniciar la prueba O Lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Sé que en este Quizá hemos hecho mucha captura Hemos avanzado poco en la historia Pero bueno Yo ya lo dije Me va a tocar en el juego Con mucha calma Y me lo estoy tocando Con mucha calma Y si hay poco menos No voy a atrapar En la ruta anterior Pues lo voy a intentar atrapar Y si el origón Se pone a tocar los huevos Pues se pone a tocar los huevos Eso ya no es problema mío Chicos Dejamos esto aquí Y seguimos mañana con más Chao